Y como todas las noches a esta hora nos conectamos con Jairo Patiño, el duque de misión desde la feria del libro de Bogotá. Nos trae libros recomendados como todos los días. Jairo, buenas noches, imagínese que ya comencé a leerme el que me recomendó de Santiago Gamboa ayer. Estoy encantada con la protagonista que es Julieta Lezama, pero estoy muy preocupada porque es otro libro de más de 600 páginas. Usted no puede recomendarme como algo más cortico, algo que me pueda leer en una noche. No sé, cuénteme. Laura, sigo efectivamente en la feria del libro. Buenas noches y bueno, acepto su invitación de no más libros tan largos. Mire, voy a buscar por aquí. Ah, bueno, vea, aquí Pilar Quintana. Yo recuerdo que usted la entrevistó por esta novela Los Abismos, que se ganó el alfaguara, pero le tengo de ella algo aún más breve. Vea, Caperucita se come el lobo. Son cuentos eróticos, es un volumen de muy pocos relatos. Son, no recuerdo bien, son como siete o diez cuentos. Esta edición está un poquito más alargada porque originalmente este libro salió en Chile. Y es importante por eso, porque llega a Colombia, lo habían impreso en plena pandemia. Usted sabe que no había feria del libro. Entonces, la oportunidad de llegar a estos relatos de Pilar Quintana. Ella escribe muy breve. Ella mantiene una tensión muy fuerte. Usted lo sabe cada vez que escribe. Y en estos relatos eso sí que se nota. Entonces, mucho erotismo, mucha sexualidad y cosas de ese estilo, que yo sé, hay que decirlo cada noche, a usted también le privan y le matan en este libro de textos muy cortos de Pilar Quintana.